Y sé, el Espíritu de Dios, venga mi vida, venga mi alma, venga mi vida, venga mi vida, venga mi vida, de tu presencia, de tu poder, de tu amor. De tu presencia, de tu poder, de tu amor, de tu amor. De tu presencia, de tu poder, 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 de tu dáname en tu presencia, dáname, dáname, en tu poder, dáname, dáname, dáname ver tu amor. lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, lléname. ¡Gracias! 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 Eres canta y maravilloso, eres gente, grita el chiste, y baila de tu amado. ¡Oh, oh, oh! Gloria mía, solo así cantaré, gloria mía, gloria mía, gloria mía, ha cambiado mi lamento en baile, me enseñiste todo de alegría. ¡Haz cambiado mi lamento en baile, me enseñiste todo de alegría! ¡Gloria mía, gloria mía! ¡Gloria mía, y solo así cantaré, gloria mía, gloria mía! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Cuenta tu gloria, como tus hijos se te adoran, como tu amor, tu maravilla, adoran. Has cambiado milamente el aire, que se le dice todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai, oh, Adonai, eres el Dios del universo, Señor de la creación. Oh, Adonai, oh, Adonai, eres el Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, como tus hijos se te adoran, como todas tus maravillas, Adonai. Los cielos cuentan tu gloria, sus hijos se te adoran, como todas tus maravillas, Adonai.